Hola amigos científicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al Club de la Ciencia. Yo me llamo Barreria, pero a mí me gusta que me digan María, así que me pueden decir de las dos formas. Hoy vamos a tener una clase de animales en peligro de extinción. Antes de comenzar, quiero que dejen muchos, 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 muchos likes para que haga un video, un nuevo video. Luego, suscríbanse a mi canal, tocando la campanita y ahí le van a salir las notificaciones. Y ahí van a estar suscritos a mi familia de científicos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los animales en peligro de extinción, solamente algunos, no todos. Primero, el oso polar. El oso polar es un oso blanco de la familia Bursidae. O como su nombre científico, Ursus maritimus. El oso marino, oso marino no, oso polar, depende del hielo marino para vivir. Si el hielo desaparece, los osos también van a desaparecer. Los osos polares también dependen del hielo marino para capturar a su presa, como las pocas anulladas, morsas, etc. El hielo se está derritiendo gracias al calentamiento global. Los osos están desapareciendo. Están en grave peligro de extinción. Para salvarlos, tenemos que tomar la bicicleta. Tomar la bicicleta, no hay que ir tanto en auto. Bueno, si es para un viaje, sí hay que ir en auto. Pero el problema es que los aviones, las cosas que tienen mucho, mucho, mucha gasolina, están afectando su supervivencia. Hay menos osos polares que hace muchos siglos. Segundo, el tigre de Bengala. El tigre de Bengala es el pelino más grande del mundo. Más, más, más grande. Vive en Asia. Tipo como en China, Nepal, etc. Y también en India. Si me recuerdo bien, sí. Así que estos tigres están en grave peligro de extinción gracias a la caza ilegal por su piel. Para hacer alfombras. Cuando ven zapatos de piel de animales, están hechos de piel de animales. También para hacer zapatos de piel de tigre. ¿Cómo se llama? Carteras de piel de tigre. Para utilizar su piel para algunas cosas. También la deforestación está afectando. Lo está afectando. Así que hay que cuidarlos. No hay que cazarlos. No hay que destruir su hábitat. Eso es para... Hay que protegerlos. Porque para el 2022 tenemos que introducirlo. Porque la población de tigres está reduciendo como un 97%. Si no me equivoco. Número 3. El saiga. El saiga es un antílope que es un poquito extraño. O sea, los machos poseen cuernos. Las hembras no. Pero lo que hace muy extraño es su trompa. Parece como tapires. Una mezcla entre tapir y un antílope. El saiga o el antílope saiga está en crítico peligro de extinción gracias a una enfermedad. También a la deforestación. Porque ellos viven en las praderas de Asia. Espero estamos acabando con las praderas de Asia. Ahí tenemos que cuidar nuestras praderas. Si no, podrían desaparecer. Número 5. El ajolote. El ajolote o el pez caminante o monstruo de mar. Como se lo dice en México. Viven en los lados de México. Son endémicos de ahí. No sé. Solamente se encuentran ahí. No en ninguna parte del mundo. Pero están en crítico peligro de extinción como los saigas. Gracias a la contaminación en su hábitat. Y hay algunas especies que se comen sus huevos. Hay menos ajolotes en México. Los ajolotes son anfibios. No son peces. Cuando veo pez caminante ahí piensan que dicen Valeria o Vale. ¿Cómo puedes? ¿Cómo un pez puede caminar? No. No es un pez caminante. Es un anfibio. Es tipo como... Es una salamandra. Blanca con pelitos rosados. También ahí se encuentran rosados. Y los majeros son los dorados. Así que... Bueno amigos científicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó dejen like. Suscríbanse a mi canal. Voy a hacer un nuevo video mañana. Siempre hago videos. Viernes, sábados, domingos. Puede ser que lo haga como un día. Como un lunes. No lo sé. Así que... Pónganme sus comentarios si les gustó. Así que... Bye.